Puedo imaginarme Soñar como será al estar Frente a ti puedo imaginarme Lo que hay veré con tu rostro Junto a mí puedo imaginarme Roteado de tu gloria Que sentirá mi ser Danzaré por ti mi Cristo O en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria O me tendré que arrodillar Cantaré aleluya Quizás ni aún ni pueda hablar Puedo imaginarme Solo imaginarme Puedo imaginarme El día que yo fui al reflejo Del hijo de Dios Puedo imaginarme Una eternidad Una eternidad Para siempre Solo adorar Puedo imaginarme Solo imaginarme Roteado de tu gloria Que sentirá mi ser Danzaré por ti mi Cristo O en silencio quedaré Estaré Estaré de pie Estaré de pie en tu gloria Estaré de pie en tu gloria O me tendré que arrodillar Cantaré 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 Aleluya Quizás ni aún ni pueda hablar Puedo imaginarme Puedo imaginarme Solo imaginarme Roteado de tu gloria Que sentirá mi ser Danzaré por ti mi Cristo O en silencio quedaré O en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria O en silencio quedaré Solo imaginarme Solo imaginarme Puedo imaginarme Solo imaginarme Solo imaginarme Gracias por ver el video.